El motivo de la modificación de esta autorización tiene su origen en una actualización en la interpretación sísmica. Como profundidad total se tiene 6043 metros desarrollados, equivalentes a 7073 metros verticales y 146 días de perforación, terminación y abandono, con un costo total de 40.6 millones de dólares. ¿En qué consistieron los cambios? O sea, ¿qué pasó la información previa y la información nueva con respecto a la autorizada? Hubo una reinterpretación de la sísmica. En esta reinterpretación, el operador petrolero manifestó que había ciertos riesgos de continuar con la perforación con la trayectoria tipo J, la autorizada, y uno de ellos es que existía un cuerpo de sal con mayores dimensiones, que de seguir con esta trayectoria corre el riesgo de que los objetivos geológicos no llegaran, el pozo no llegara a estos objetivos geológicos. Haciendo una comparación del pozo autorizado que fue el 17 de junio de este año con respecto a la modificación, se observa que la profundidad total ahora en la modificación es de 62 metros más o menos. Pero también se observa que el costo del pozo es 2.6 millones de dólares más caro. ¿Cuáles son los comentarios, maestro Silva? Tienen un incremento porque para empezar hay un trabajo direccional mayor en una trayectoria direccional tipo S que en una J. Vemos que este es un pozo que se prepara con un equipo de Pemex. Qué bueno que siguen manteniendo el equipo para la propuesta. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Se estima realizar las actividades en un periodo de 50 días, de los cuales 16 corresponden a la perforación. Y de acuerdo con el tipo de terminación que se realizaría en la ubicación del pozo, se requiere hacer el movimiento de equipo, dado que la terminación se realizaría sin el equipo de perforación. Y estiman un periodo de 24 días para realizar dos pruebas de producción. Y este periodo incluye la realización de posibles estimulaciones en el pozo. Y finalmente, dependiendo de los resultados que se obtengan con las pruebas de producción, el pozo sería abandonado temporal o permanentemente. Los costos que se programan para estas actividades son de 3.48 millones de dólares. 2.16 son para la perforación y 1.32 para la terminación, incluyendo el abandono. Tengo entendido, ingeniero Ricardo Basulto, que el pozo que estamos viendo el día de hoy ya fue o había sido aprobado el 3 de agosto de 2020. ¿Es eso cierto, verdad? Así es, doctor. Servicios múltiples de Burgos tienen un contrato de producción compartida. Y cuando tenemos contratos de producción compartida, hay que cuidar mucho a los costos. Y aquí lo que se observa es que en el anterior, cuando hicimos la revisión del 3 de agosto de 2020, el costo era de un total de 2.9 millones de dólares. Y esta solicitud que estamos viendo el día de hoy es de 3.48 millones de dólares. ¿A qué se deben estas cosas? ¿Hubo cambios en el diseño? ¿Y por qué son estos cambios tan importantes en los costos? Que son muy importantes para nosotros, como Comisión Nacional de Hidrocarburos, dado que es un contrato de producción compartida. El pozo autorizado inicialmente, respecto de la nueva solicitud de autorización, no presentó cambios en el diseño. O cambios que requiriesen o que explicasen directamente el incremento de los costos. Lo que el operador petrolero aquí nos menciona es que, bueno, hace nada más un ajuste dentro de los costos del pozo, considerando una actualización en los días que están considerando para la perforación del pozo. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. ¡Gracias!